Los fósiles, materiales que vamos a utilizar, plastilina, dos platos de unicel, agua y yeso y tierra. Ya que le quitamos los moldes a la plastilina, hacemos la mezcla con agua y yeso. Ya que secaron, le recortamos las orillas y le quitamos la plastilina. Después vamos con el lodo. Ya que le pusimos los moldes a los dos platos, hacemos la mezcla del lodo. En un plato extendido echamos tierra y agua y hacemos la mezcla. En este caso yo ocupé como 800 gramos de tierra para los dos platos. Y así es como quedó, ya que el otro se rompió. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!